La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en Tlaxcala reveló que los fraudes financieros han ido en aumento. Por ello, recomendó a la población reforzar la información para evitar ser víctimas de alguna de sus modalidades. Al respecto, la titular de la CONDUCEF en la entidad, Marisol Núñez Vásquez, enfatizó que es de suma importancia no proporcionar datos personales ni aceptar ayuda al interior de los cajeros automáticos. Se han incrementado desafortunadamente algunas modalidades como los talladores de tarjetas, alteración en cheques, clonación de tarjetas y también pues no faltan los cibernéticos. Luego entonces es importante que no proporcionen por ninguna circunstancia sus datos personales, mucho menos su número de identificación personal conocido como NIP o alguna información de sus cuentas bancarias. En otro sentido, indicó que otra de las modalidades que han ido a la alza son los fraudes piramidales. Ha incrementado en los últimos meses la modalidad de fraude de pirámide o esquema Ponzi. Este es en el que invitan a una persona para que pueda invertir o participar en algún negocio, pero que ella a su vez invite a otras dos personas y así sucesivamente. Y lo que pasa es que al final ya no les devuelven su dinero o lo que les prometieron y únicamente es para los que inician este negocio. O sea, hay que tener mucho cuidado a efecto de no caer en este tipo de fraudes. Informó que antes de confiar el dinero a alguna institución, es necesario verificar que ésta se encuentre debidamente autorizada y regulada por las autoridades. Tenemos nosotros en la página de la CONDUCEF justo un portal de fraudes financieros a efecto de que se pueda acceder al mismo y poder verificar justo qué tipos de fraudes son, cuáles son las modalidades, las diferentes modalidades, porque se dividen igual en cibernéticos también, como es el vishing, el phishing, etc. Y tratar de tener el mayor número de elementos, de herramientas que nos permitan inhibir o no caer en los mismos. Por último, Marisol Núñez Vázquez recordó que la CONDUCEF no puede defender a la población en caso de un problema ante este tipo de esquemas de ahorro o inversión en pirámide, ya que no son una institución financiera. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Marisol Núñez Vázquez